Hola amigos, yo soy Rafa y tengo un canal con mi hermana Acá está el logotipo de mi canal por si no lo conocían Y yo tengo un canal que se llama Rafa y Regina Y salimos en cable y un montón de cosas Y nosotros tenemos un curso de verano Y lo mejor de este curso es que cuando grabemos reportaje Ustedes van a salir en cable Ningún otro curso les va a dar eso Y si quieren ponerse de acuerdo con mi papá Hablen por teléfono y le llevamos el curso a otro lado Así que ya saben, hablen Y suscríbanse a los canales de los youtubers Y al de nosotros también